Blas 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 El artesano Ando con un Bien cabron dentro de mi maón No le teman metal varón Pérmela mi corazón Que con tantos problemas ya no creen el perdón No creo que soy yo Ando sin nadie No amo Blas El mal no la verdad Yo sé que es dura la verdad Pero mi sangre en mi sangre No la cambio por la máquina El nado por la delantera El nado por la delantera Nosotros los chamacos los picajan avaja Los chicos que son callejero Tienen peligros, no se asustan Dile a los tuyos que se luzcan Para que, si tiras e fallas se la buscan Los chicos que son callejero Tienen peligros, no se asustan Dile a los tuyos que se luzcan Para que, si tiras e fallas se la buscan Oye, no me asopen lobo Quieren ser rotando papieros Mis pa'os que te vivo, mis castillos son de cemento y es que a veces Yo sé que tú te creces, pero cuando ves al príncipe Como ver a Jason también te estresa, el que lo besa Un poquito de flow para que estos bobos orienten y suelten Miro sus palabras, no quiero que se lamenten No intenten, te busquen todo su refuerzo Que yo grababa por power en el piso, yo ni me esfuerzo Me eres Jaime, me río como los barrios y los crímenos Chítame el tapón de las herres que esta noche nos amanecemos ¿Cómo lo hacemos? These motherfuckers know the deal Me pasamos con la delantera Ganamos con la delantera Me con vos y quien son callejero En el peligro no se asustan En la noche y lo que se luzcan Resistido y falla se la buscan Me con vos y quien son callejero Tienes peligro no se asustan Dile a lo tuyo que se luzcan Por ley Y si tú tú váyate la pura Aguante el tempo O se van reventados DJ Black y yo frontean Pero son unos bajos Con la delantera Tengo tu lanza Don Quijote Con este se dedica a reventarse un tapote Conte Bruto Bobo Lo van en la avenida Va a sangrar por la herida Si conmigo te vendí Así que poste la fila Que aquí no se vacila El Elpify ahorita dijo Que conmigo va a persistir La careta Esto es a cara Pela que siente pie Pajo tierra Y yo no puedo Choquear Arache